El día de hoy Miss Costa Rica 2022 Fernanda Rodríguez se dirige a la concentración de el certamen internacional del Miss Universo. Es por ello que el día de hoy yo les quiero hablar sobre Fernanda Rodríguez y las razones por las cuales podría ser la gran sorpresa de este Miss Universo 2022. Fernanda va más allá de una chica de un pueblo del norte de Costa Rica que tenía un sueño de representar a todo un país. Ella es una chica que tiene contenido y una chica que quiere dejar en alto no solamente su nombre, pero a toda una nación centroamericana que desea tener su primera corona universal. Y esto me trae al primer punto y es que Fernanda no es solamente una mujer bonita, pero es una mujer que ha trabajado en tratar de convertirse en un factor de cambio. Trabajando con distintas causas sociales como el Mariano Juvenil, The Big Wave y el Club de Leones, ella ha tratado de en serio ayudar y hacer una diferencia y marcar un antes y un después en la vida de distintas personas, en especial de niñas jóvenes de la región de donde ella es oriunda. Y pues habiendo sido una colaboradora que trata de en serio hacer un cambio en su comunidad, siento que Fernanda puede llegar al Miss Universo y decir que en serio ha marcado una diferencia, en especial en un año donde el currículo y la biografía de cada una de las reinas en serio va a marcar una diferencia durante la elección de la noche final. Y pues mi segundo punto es el hecho de que el Miss Universo se esté enfocando tanto en la sostenibilidad y Costa Rica siendo un país líder en este aspecto, siento que Fernanda podría tener una gran oportunidad de promocionar este hecho y de ser una portavoz no solamente de cuidar el medio ambiente, pero también de ser una excelente comunicadora que trabaje en conjunto con la plataforma del Miss Universo. Y pues mi tercer punto o teoría es el hecho de que el Miss Universo probablemente llegue a coronar a una chica de un país nunca jamás coronado dentro de la historia del Miss Universo este año. Y pues Costa Rica se ha encontrado cerca de llegar al top 5 con chicas como Ivonne Cerdas, Natalia Carvajal, Johanna Solano y Nancy Soto, quien fue la mujer que comenzó a meterme esa espinita de los concursos de belleza. Y pues yo siento que Fernanda con ese carisma y esa dulzura que la caracterizan y con un poco de suerte podría llegar a marcar historia dentro de la historia de certámenes de nuestro país y del Miss Universo. Así que llegó la hora de ponerse la roja y no solamente por la mujer costarricense, pero por toda una nación que es humilde, que es noble y que tiene alma de pueblo. La mejor de las suertes a nuestra reina sancarleña durante el Miss Universo y pues quiero que me dejen en sus comentarios lo que opinan de esta increíble representante. La mejor de las suertes a Fernanda y hasta luego.